Temperamento Oye Cruz Let's go The truth Hip Hop Yo hago esto like the military Jesucristo es la Cruz, the real legendary Este mundo está perdido, looking for a deli Dicen Yolo, but they faking it like Machiavelli Solito por la noche, looking doom Ese contrato que firmaste, looking like a tomb Esa vida looking kind of gloomy Todo es diferentemente when you looking through me Leyendo la Biblia, looking for a answer Pero el enemigo got the ego of a cancer Este mundo dando vueltas, but I'm here still Hay demonios en el infierno, telling me to chill Caminando easy, I take it easy Mucho talento, but you prideful Como Yeezy, Desesperado, I feel like I want the latter Guerreros en Marcona, en la esquina predicamos Yo, en la esquina predicamos Camino entre muertos, la carne que matamos Buscando de Dios, quiero estar a su lado La calle está caliente, ser valientes, saltivamos Yo, en la pista predicamos Salimos de la calle porque ya nos convertimos Gracias al Señor que ya no somos como antes Y tenemos la receta pa' que cambies tu destino Con la Biblia en la mano, el rey nos representamos Palabras desde arriba, mira como la montamos Un tipo que antes no creía ni en el mismo Miro la mano de Dios cuando lo saco del abismo Jesús tiene la gloria, en él tengo victoria Y el enemigo quiere verme vuelto a una escoria Pero mi guerra socio, la gano de rodillas Yo sigo predicando, aunque muchos se quillan Alabaré tu nombre como Pablo y Sila De la calle me sacaste, tú me diste vida Gracias te doy porque no sé ni cuántas veces No te he dado la gracia por el día en que amanece En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Hacemos esto pa' salvar las almas del quebranto De los que son cautivos, de los que están en llanto De los que fueron escogidos pa' llegar bien alto Raimi Ando con temperamento Claro que sí Puerto Rico y RD Ajá Dímelo yo, yo La verdadera producción musical La vequil y los eventos Estos sonidos Gracias.